Ruido por favor en el Wi-Fi Center y los 40 Music Awards para Ana Guerra. Y yo necesitaba más de ti, pero lo que no sabes tú de mí, que ahora voy y vengo, solamente tengo, olvidarte fue muy fácil. ¿Cómo dicen? Hola. Mira que bien me vas a hablar, nadie a mí me controla, y aunque me lo pidas ya no te doy, mira ahora que no te doy. Hola. Mira que bien me vas a hablar, nadie a mí me controla, y aunque me lo pidas ya no te doy, mira ahora que no, pero que no. Ya no te doy, mira ahora, o la la, o la la, o la la. Tú pensando que iba a volver, eh, porque crees en lo que dices, que lo que es tuyo siempre regresa. Pero no regresé, ya estoy lejos, no quedó ni el reflejo, búscame en el espejo, y te apuesto que no regresé, no regresé. Lejos, no quedó ni el reflejo, búscame en el espejo, y te apuesto que no regresé. Hola. 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 Mira que bien me vas a hablar, nadie a mí me controla, y aunque me lo pidas ya no, ya no, ya no, 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 no. Hola. Ya estoy muy bien sola, y aunque me lo pidas. Vamos, sí, sí.